Para todos, Luis Alberto García señalaba que el martes ya el precio estaría normalizándose. Lamentablemente no tuvimos, digamos, este cambio. Todavía estábamos registrando algunas colas el día de ayer y hoy miércoles por la mañana y teníamos este reporte, por supuesto, desde el distrito limeño de La Victoria con algunas filas a la espera, obviamente, de abastecerse de este GLP. Ya está con nosotros Erick García, él es experto en energía e hidrocarburos y nos va a detallar cuál es la relación, en primer lugar, sobre el tema del oleaje anómalo y el desabastecimiento de GLP que hemos visto en estos días en los grifos en la capital. Señor García, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a ti y a todos tus radio oyentes. Bueno, en primer lugar, todos tenemos que entender que el Perú se abastece por puertos, tanto en Callao y en Pisco. Pisco tiene que salir y abastecer, vamos a decirlo, Callao. Y si hay oleajes anómalos, lo que va a pasar es que no se va a poder recargar. Nosotros como país no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento para reponer stocks. O sea, la norma te habla de cinco días y de quince días. Nosotros, lamentablemente, en GLP, que es más crítico, no tenemos esos cinco días y cada vez que existe alguna interrupción, ya sea de la cadena marítima o ya sea carreteras cuando vamos a provincia, va a pasar. Si eso no se soluciona rápido, se van a acabar los stocks y vamos a comenzar con el desabastecimiento a nivel nacional. Es lo que está pasando ahorita. A ver, señor García. Lo que ha mencionado el director general. Sí. Dime, dime. Sí, a ver, en principio, para poner esto, digamos, en términos muy sencillos para el televidente, cuando ocurren este tipo de oleajes anómalos, el mar está, a ver, un poco inquieto e impide que los buques empiecen a descargar GLP en los puertos principales de nuestro país. Por eso el GLP no llega a los grifos. Pero, ¿qué dice, digamos, el marco legal en el país? Si es que existe, señor García, que todos los grifos o es que, digamos, los puntos de abastecimiento del GLP debería tener un stock para cinco días. ¿Es así? Sí. A ver, la norma establece que para las plantas de almacenamiento, no estamos hablando de grifos, sino los grandes productores, tienen que tener un mínimo de stock de cinco días, ¿no? Y de 15 días en ventas promedio en los últimos seis meses. Eso es lo que tienen que hacer, tienen que cumplir. Lamentablemente, esta norma es del año 94, no se ha estado implementando de manera eficiente, vamos a decirlo, y el Perú ha incrementado demanda, pero no ha incrementado en la misma velocidad capacidad de stock, o sea, capacidad de tanques para poder tener esta cantidad. Tus reservas, ¿no? Lo que se le llama, digamos, en términos... Ajá. Sí, reservas, o sea, tener reservas para estos eventos. Señor García... Lo que nosotros tenemos que hacer... Sí, señor García, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Quién debería fiscalizar? ¿Quién debería ir grifo por grifo, planta por planta, decir, a ver, señor, usted cuánta reserva tiene para cuántos días? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Esa ley, en principio, de los años 90, usted mencionaba, señor García, ¿tiene una sanción? O sea, digamos, ¿se puede sancionar a los grifos y a las empresas, a las plantas, que no cumplen, digamos, con tener una reserva por tantos días? A ver, la reserva es exclusivamente para las plantas, eso hay que declarar. Ya. ¿Ok? Y sí, la supervivencia está a cargo de los Inarmín, ¿no? Los Inarmín debería comentarnos un poco sus acciones durante estos años y las empresas que ha sancionado o no ha sancionado cumplimiento o no cumplimiento, ¿no? Y referente a los grifos, sí tienen una obligación, y eso sí es importante, ya que has mencionado a los grifos. Los grifos y las plantas envasadoras tienen la obligación de reportar su stock, cuánto tiene siempre a los Inarmín, para que todos, y los Inarmín también tienen la, vamos a decir, la facultad de poner a cargo esa información para todos, ¿no? Así sería muy fácil saber si qué grifo tiene y no tiene. Entonces, si alguien dice, algún grifo dice, yo no tengo, bueno, los Inarmín tienen la información de saber si eso es verdad o no es verdad y eso debería conocerlos todos. En un mercado de libre competencia, la transparencia es el principal pilar para que funcione un mercado de libre, la transparencia de información. Entonces, si uno dice, pues, eso pasa en todas las cadenas, si uno dice que no tengo producto, bueno, tienes que decir la verdad. Y si tienes, tienes que vender al precio normal, porque el precio no ha subido, hay un problema de abastecimiento, ¿no? Pero hay algunos grifos que pueden tener y pueden decir en primera instancia no tener y después subir el precio y después despachar lo que tiene. Podría pasar, pero para eso la norma está para que se cumpla. Y la norma dice que todas las plantas deben reportar el stock que tienen a los Inarmín. Ahora, si esto sigue manteniéndose, los oleajes, el cierre de carreteras, siempre vamos a estar en esto, Valeria. El tema no es ahorita ver una solución de corto plazo, un paliativo. Tenemos que implementar una solución real y permanente, ¿no? Y la solución real y permanente es que el Estado tiene que poner un número mínimo de almacenamiento como seguridad energética país, que podría ser 30 días, ¿no? Y el Estado debería invertir parte en infraestructura de tanques descentralizados. No podemos seguir teniendo colas en pisco, ¿no? O sea, tenemos que tener más tanques de más capacidad en el sur, en el norte, en el centro, de tal manera que si pasa cualquier evento, ya sea cierre de carreteras, oleajes anómalos, que Dios no quiere un terremoto, un deslizamiento, un huay, lo que fuese, la región, todas las regiones tienen para abastecerse, no solo de GLP, sino GLP, diésel, gas natural, para 30 días como mínimo, porque 30 días nos va a dar tiempo suficiente como país para solucionar el problema. Y eso tenemos que entender lo que es una responsabilidad del Estado. No es tanto de la empresa privada, porque la empresa privada, y eso para todos, no le conviene tener mucho stock. Porque cuando tienes mucho stock, no puedes, porque una empresa comercializa. Yo les pongo un ejemplo sencillo de una bodega. Una bodega va a tener arroz para sus clientes para una semana o semana si vuelve a comprar. Tú no vas a encontrar una bodega que va a tener stock para dos meses, tres meses, un mes, porque su negocio es rotar el producto. Entonces, ese tema de mantener stocks de 30 días, por lo menos, que es lo que yo considero adecuado para el país con tantas actividades económicas, es una tarea que debe liderar el Estado. Y ya está un proyecto de ley en la 679, que el Congreso lamentablemente sigue en la Comisión de Energía y Minas, porque lo fue y lo regresaron del Pleno. Ahí estaba la ley de la masificación, pero uno de la parte del 679, una parte importante, decía la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles para todo el Perú, en donde esa agencia tenía esa responsabilidad. Si nosotros no hacemos eso o, por ejemplo, no damos el impulso, hay varios proyectos en el Perú de plantas, por ejemplo, planta de Valero en Paita, hay planta también de Monte Azul. Si no le damos los incentivos o les atendemos rápido, ¿qué inversionista va a invertir en el Perú si su proyecto demora tres, cuatro años para los permisos? Entonces, tampoco estamos generando los incentivos, y eso también está a cargo de los Inasmín. Entonces, yo creo que tenemos que entender, sí, tenemos que mejorar. Señor García, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Creo que es importante también analizar qué es lo que se viene de acá en adelante, porque un oleaje anómalo se puede registrar meses tras meses. Lo tuvimos el año pasado, yo lo decía, si mi memoria no me falla, hemos registrado cuatro o cinco oleajes anómalos. Hay impactos en el GLP, impactos también en los productos como el pescado, pero esto tiene que ser ya un tema de mucha seriedad para la cartera, el Ministerio de Energía y Minas. Señor García, muchas gracias. Nosotros, como equipo de Economía para Todos, nos hemos contactado con los Inasmín porque era importante también poder escuchar qué se está haciendo y pues no hemos obtenido respuesta alguna. Muy bien, a esto.